Hace un par de años comenzó a funcionar esta granja de caracoles de marcha malo. Surgió como una alternativa a la crisis aprovechando una finca familiar. Hoy en estos 5.000 metros cuadrados de superficie se crían 10 toneladas al año. Lo primero tener el terreno con luz, agua, que sea un terreno más o menos llano, una extensión grande, porque con extensiones pequeñas no sacas productividad. Y luego tener, hacer el criadero, un invernadero y demás. El proceso de cría comienza en los meses de buen tiempo. Lo que hacemos es, criamos el alevín en salas aparte y luego lo engordamos como si fueran cochinos. ¿Sabes? De engorde. Lo metes a primero de marzo, depende de cómo venga el tiempo, y lo engordas y lo sacas a últimos, a últimos de año, octubre, noviembre. Los caracoles se alimentan con piensos balanceados que garantizan su trazabilidad. Lo bueno que tienen es que tienen una trazabilidad. Desde que nacen hasta que se consumen sabemos lo que comen y está todo controlado. Hoy esta empresa está comenzando a exportar por Europa. En esta otra industria de comidas preparadas se latan caracoles. Yo los hago, sinceramente, como los hacía mi madre de toda la vida. Cogía los caracoles, los pulgaban, los daban 10 aguas lavaditos, los cocían o los escaldaban y luego se hacía una salsita con chorizo, jamón, cebolla, pimiento, un poquito de puerro. Estas latas de caracoles se están comercializando en China.